Un tragatormentas ubicado en el callejón Gutiérrez-Amor y la calle Marina Mercante se encuentra en malas condiciones. Las alcantarillas están llenas de basura y aguas negras, sin tapas, presentan óxido y da un mal aspecto. Esta ruta es utilizada por turistas quienes después de comprar una tradicional nieve avanzan hacia el malecón y deben caminar sobre este tragatormentas ya que ahí empieza el paso peatonal. Además del mal aspecto, también representa un peligro para la población pues algún despistado podría caer en el agujero durante la noche debido a la falta de luz en la zona. Con información de Evelyn Román para Abacom, Lidibet Murillo.